Ahí viene mi carro mami, dime lo que traes, escondido lo llevas como cantaba el bolita Sonadero de colores, pa' que me crezca meneando, sonadero yo le traigo a la niña de mi corazón Ahí va, sonadero de colores, pa' mi niña yo traigo, sonadero de colores, pa' que me crezca meneando Ahí va, sonadero de colores, pa' mi niña yo traigo, sonadero de colores, con mi carro arrastrando Para ciudad del desencanto traigo un carro dinamita pa' cargarme la burra y la rutina, pa' que me crezca meneando, sonadero yo le traigo a la niña de mi corazón Con el verde suena a plata, con el rojo la balata, preparada que mi niña cuando arranca ya lo paga Sonadero de colores, pa' mi niña yo traigo, sonadero de colores, pa' mi niña yo traigo, sonadero de colores, pa' que me crezca meneando Tocan los azules mi niña que ya vanera y con el mar pinta, raya mi camisa marinera, con el chismadero rojo, vallenato, dame guaro, que la sete en tu pieza en el delito sin sentido Cántame mi niña que estoy triste, cántame mi niña que estoy triste, que mi mal nunca marcha siempre, sonadero de colores, pa' mi niña yo traigo, sonadero de colores, pa' que me crezca meneando Sonadero de colores, pa' mi niña yo traigo, sonadero de colores, pa' la ciudad de San Canto mami Sonadero de colores, pa' mi niña yo traigo, sonadero de colores, pa' mi niña yo traigo, sonadero de colores, con mi carro que viene, que viene y se va Sonadero de colores, pa' mi niña yo traigo, sonadero de colores, pa' que me crezca meneando Cam camina pa'l camino, mi carrito de nunca llegar Cam camina pa'l camino, mi carrito de nunca llegar Cam camina pa'l camino, mi carrito de nunca llegar ¡Dónde va! ¡Cambio y camina por camino!